Hola a todos, somos Sofía, Benjamín y Luciana. Estamos en el colegio grabando este postcat. Hoy es miércoles 29 de noviembre. Nuestros compañeros van a contar un montón de cosas. Ah, sí, sobre la Navidad. Os dejamos con todos ellos. Ahora les vamos a contar qué día ha hecho hoy. ¿Has llovido, Mayner? No. ¿Qué tiempo hizo hoy? Ha hecho nublado. Dice que mañana va a llover. Va a hacer frío. Dejamos con el resto. Hoy nos traemos una canción. Hoy nos traemos un villancico. El burrito sabanero. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Sin Belén, sin Belén, por el camino de Belén. Sin Belén, sin Belén, por el camino de Belén. ¿Os ha gustado? Bravo la música original. Esperemos que os guste. ¡A disfrutarla! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuartreco voy cantando mi burrito Va trotando con mi cuartreco Voy cantando mi burrito Hola, hoy vamos a grabar por la Navidad ¿Sabéis lo que es la Navidad? Una fiesta de invierno Saraima, Iria, Lucas, vosotros ¿qué hacéis en Navidad? En la noche vieja me tomo las uvas con mi familia Para Reyes, se loco a mi familia y espero los regalos Voy a ver la calvargata de Reyes Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Pues a mí me gusta portarme bien Me gusta el árbol de Navidad y los regalos Os deseamos una feliz Navidad ¡Feliz año nuevo! Acabamos hoy la temporada Que lo paséis muy bien Disfrutad la Navidad ¡Adiós, amigos! ¡Feliz año nuevo! Gracias.